Miren, esta semana hemos hablado mucho del costo que implica para la gente el COVID-19 en muchos aspectos. Y un aspecto fundamental al que nos hemos referido más de una vez, que lo hicimos aquí y ustedes son testigos, es al tema de las pruebas de antígenos. Las pruebas de antígenos en algunos países, por ejemplo en España, yo que estaba, bueno, fui a acompañar a mi hijo a final de año y cuando estuve allá vi que veía los noticieros, las referencias, las personas cercanas que decían, ah, me tengo que hacer una prueba, voy a la farmacia. Y digo, ¿cómo? Sí, en la farmacia, en la farmacia la hacen. En ese momento las farmacias cobraban hasta 700, el equivalente a 700 pesos. Andaban las pruebas en España entre 200 pesos y 700, la oferta y la demanda, o sea, libre. Entre 200 y 700, tú podrías hacértelo en un lugar en 300 pesos y en otro te costaba 700. Estoy hablando de entre 2 puntos y algo euros, casi 3, y 10 euros. Y probablemente habría algunos que más, pero esa era como la generalidad. Entonces, cuando ibas a una farmacia a hacerte una prueba de antígenos, tú pagabas ese dinero, pagabas cerca de 700 pesos o los 500, lo que te costara, y la farmacéutica entra a un cuarto, se habilita un área de la farmacia, te sientas, te dan para el hisopado, que es cuando te van a la nariz, que es un poco incómodo, pero hay gente que son arbitraria con eso. Depende como el humor que tenga la gente, porque hay gente que ni se siente, eso es como la inyección, que hay gente que le pone una inyección a usted y le tumba el brazo. Y hay otros que son como tan, ¿verdad?, tan suaves y tan delicados con los demás. Entonces, tú misma te haces el hisopado y sales ahí teniendo un resultado. Y llamas a tu trabajo y eso está claro y mandas la prueba. ¿Cuál es? Aquí hay problemas con eso, por ejemplo, porque aquí, teniendo las pruebas en los laboratorios, hay gente que falsifica pruebas. Entonces, tenemos un problema grave como de confianza de la gente que se puede inventar y aprovechar para inventarse. Quizás, probablemente, sea necesario requerirle una PCR después que le dé una prueba y dice, ah, tengo negativo, pues vaya a hacerse una PCR, me imagino, algunas empresas. Pero es delicado. De todas maneras, hay mucha gente que no necesariamente está en el trabajo formal o está intentando engañar a alguien. Simplemente quiere saber si tiene COVID, porque tiene una duda, porque tiene unos síntomas, porque es un mecanismo de verificación y de dato clínico para su tratamiento. No es lo mismo tener COVID que tener gripe. Aunque hay una amiga mía que dice que en esta época toda la gripe que andra se llama Omicron. O sea, la gente, ah, yo tengo gripe de la mala que anda en Omicron, que es la variante del COVID que está por ahí. Y lo decía también una doctora. Entonces, te haces la prueba y esa prueba es un mecanismo diagnóstico importante para saber. Entonces, no hay justicia, no es decente, no es justo, no es correcto, no es comprensible que República Dominicana se mantuviese una exclusividad sobre unos laboratorios que tenían las pruebas que salían a 94 pesos al Estado, se mantuvieran a casi 2 mil en un laboratorio privado. Eso no puede ser. Yo, la verdad es que nosotros, entre nosotros, los ciudadanos, la gente que está en sus casas, la gente que está afuera, esos son de los temas importantes que hay que estar siempre pensando. No es que a alguien se le prende el bombillito, no, siempre hay que estar pensando. Porque a veces, usted puede decir, bueno, pero esa es una idea que pudo tener cualquier funcionario, pero no necesariamente. Quizás debieron pensarlo incluso antes. Hay gente que me está escribiendo y dice, ¿por qué ahora? Bueno, pues ahora se hizo. Nosotros incluso empezamos a hablar, ¿se hizo ahora? ¿Qué vamos a hacer? Dejarlo eternamente así porque siempre ha sido así, ¿no? En algún momento hay que cambiarlo. Es una pena que no se hiciera antes. Es una pena. Pero ahora lo que pasó también es que hubo una circunstancia distinta. Hasta hace dos meses, nosotros no teníamos un brote de COVID-19 como el que hemos tenido. Nunca lo hemos tenido. Nunca tuvimos. Lo tuvimos al principio. Ustedes recuerdan las imágenes que había de la población rodeando el Laboratorio Nacional de Filló. Bueno, oye, eso era impresionante ahí en esa zona, en la zona universitaria, la gente aglomerada al inicio de la pandemia. Eso se superó. Comenzaron las pruebas PCR, se autorizaron laboratorios y el Estado iba poco a poco autorizando laboratorios diferentes de una enfermedad que no conocíamos, porque tampoco nunca habíamos tenido COVID, había muchos riesgos, el personal sanitario se vestía como que iba para, ustedes recuerdan, el hombre que viajó a la luna, pues así, mucha gente se vestía así. Ahora sabemos que si tienes la cara, que eso es respiratorio, que si tienes bien cubierta tu cara, que si tienes una mascarilla adecuada, que incluso te puedes poner unos lentes especiales y personal sanitario y unos guantes, es suficiente, no es que tengas que andar dando una carrera y que el manejo posterior de eso va a ser lo relevante. Entonces no conocíamos la enfermedad y así comenzó, pero ya no había razón para eso. Nosotros estuvimos aquí hablando de eso ayer. El gobierno decidió, finalmente, el gobierno decidió, que las pruebas de antígenos se vendan en las farmacias, en todas las farmacias. Las farmacias han dicho que están dispuestas. Hoy conversaba, por ejemplo, con la presidenta de la asociación de farmacias, son más de 2.000 farmacias integradas, que se está discutiendo un protocolo, porque no es que eso se va a vender como si fuera pastilla de calmante cualquiera, porque tiene que tener cierto procedimiento, y entiendo que es razonable, porque se trata de un tema de salud. Y entre otras cosas, se está valorando si las pruebas se hacen en las farmacias a un precio irrazonable. Yo digo que cuando se habla de un precio irrazonable, el precio de las farmacias en República Dominicana, el referente no puede ser el precio de los laboratorios, porque es que el precio de los laboratorios no admite comparación. Es que eso es incomparable. Óigame, una prueba en México vale casi 1.000 pesos de República Dominicana. Una prueba en España vale ahora 200 pesos, porque el gobierno dijo, no pueden pasar de ahí. O sea, y como quieran, no es para perder, no es que están subsidiando. En España vale ahora cerca de 200 pesos, 197 pesos, para ser correcta, una prueba de PCR, digo, de antígenos, ustedes pueden buscarla. En México, tú vas a farmacias, la Cruz Roja, la hace la Cruz Roja, la hacen en los aeropuertos, hacen las pruebas de antígenos y no necesariamente están, tiene que ser un laboratorio. En Colombia la venden, en Estados Unidos en algunos puntos tienen casetas establecidas, muchos dominicanos que están allá, han mandado y usted se para, va y se hace una prueba de antígenos gratis. Lo que pasa es que, claro, eso tiene un costo. El gobierno le está comprando a 94, 94 pesos, y la infraestructura, digamos, estatal, ha mostrado tener muchas limitaciones para atender de forma masiva a la gente, que tenemos que mejorar en términos de infraestructura, en términos de logística, en términos de organización. Porque yo no entiendo, no logro entender, no comprendo por qué razón usted tiene un punto de vacunación del gobierno que tiene 500 personas en fila y tiene otro donde no hay nadie. Eso se trata de que la publicidad, la comunicación pública, la comunicación en red, le diga a la gente, miren, los puntos cercanos a usted, la gente que vive en Bellavista, los puntos que le quedan cerca son esto, esto y esto. Es un servicio que cualquiera haría, porque si me mandan una lista así, yo la leo y la va a leer todo el mundo, o sea, del gobierno decir, señores, en el día de ayer recibimos 3.500 personas en los puestos de pruebas que están en salud pública del Partido Reformista, no podemos más. Por favor, redirigirse, vayan a tal sitio en el Estadio Olímpico que hay varios puestos, vayan a tal hospital y tener esa comunicación. Sí lo ponen, pero no ha sido como lo suficiente porque uno ve esa concentración. E incluso cuando se está dentro de la concentración, a la gente que está dentro de esa concentración decirle. Entonces hemos tenido muchos problemas, pero eso, digamos que ha sido el trayecto de quien va experimentando. Ojalá eso se vaya haciendo cada vez más factible, que se llegue a un acuerdo y a un protocolo claro con las farmacias, que las farmacias vendan. Nos decía la representante de farmacias, ¿cuál es el margen de beneficio que tiene una farmacia? Cerca de un 30%. Es razonable, tiene que pagar aquí. Tú no puedes decir que tú compras una, hay gente que calcula así, no más. Dice, oh, pero yo compro por internet una cartera y me cuesta 1.200 pesos y voy a una tienda a cualquier plaza y me cobran 2.500. Y dice, ah, ¿qué ladrones son? No, usted tiene que calcular porque pasan muchas cosas por ahí. Sí, tiene que pagar el alquiler de la plaza, tiene que pagar la energía eléctrica, tiene que pagar seguridad o servicio común, tiene que pagar combustible para transportarse, tiene que pagar las personas que la venden, tiene que pagarle impuestos internos. Y al final usted dice, y entonces, ¿cuándo queda el precio de la cartera? Eso es lo que pasa. O sea, tenemos que entender que la gente que tiene negocios, la gente que tiene empresas, incluso las pequeñas empresas tienen un costo, tienen un costo. Tienen un costo operativo. Lo que hay es que pedir que esa ganancia, que eso que se pone, sea razonable comparado con los costos que tiene, porque probablemente establecer un pequeño negocio aquí no sea lo mismo que establecerlo en una población determinada. O sea, en otro país pasa por los impuestos, la carga impositiva, pasa por los costos de la luz, pasa porque usted no tiene la luz eléctrica segura. Entonces, si usted tiene energía pública, pero luego, o energía privada que usted está pagando, pero luego tiene que tener un inversor, porque, o sea, son muchos elementos que en la cadena comercial de los productos en el mundo hace que una cosa cueste de una forma determinada en un país y cueste en otra de otra. Pero, evidentemente, independientemente de todo lo que pueda tener, de todos los gastos operativos que tengan, lo que ha pasado con las pruebas de antígenos y las pruebas PCR, porque las pruebas PCR cuestan 500 pesos. La base le sale al Estado y son 4,500 pesos que valen un laboratorio para un ciudadano. Entonces, también alguien me escribió y me decía, ¿por qué en las boticas populares no ponen una enfermera y lo hacen en todas las boticas populares? Por ejemplo, las pruebas de antígenos, las pruebas PCR. Tiene que ver un poco también el manejo logístico, está manejando procesos infecciosos, eso hay que ir haciéndolo, pero tenemos que ir aprendiendo a defender el peso de la gente, el dinerito, porque al final del día, la única estadística que ganaba ahí era la estadística de los laboratorios y de las empresas privadas. Y nosotros tenemos que, con los consumidores, tener una conciencia y nosotros, desde donde nos encontremos, hablar de eso. Yo no tengo nada en contra de ningún laboratorio, no tengo nada en contra de las farmacéuticas, no tengo nada en contra de eso, pero tengo mucho a favor de la gente, en el sentido de pensar que algo que está a 94 pesos para el Estado, razonablemente el mismo Estado, tiene que propiciar soluciones mejores que la que ha estado ofreciendo. Porque sus filas no son soportables, porque hay gente que dice, mejor yo pago, porque además el resultado llega después de los 7 días que te dan de la licencia, porque te vas y haces una fila. Y después, cuando esas filas, haces la prueba de antígenos, se supone que para subir a la PCR tienes que tenerla antes de las 72 horas para buscar donde un médico que te dé tiempo o una indicación. Y eso no pasa, porque están llenos de gente. Así que, de alguna manera, se libera el Estado porque coge un aire, se refresca, dice, espérate, tengo más opciones, y se deja de poner a la gente en esa situación. Yo creo que ha sido una muy buena semana en ese sentido. Yo me alegro muchísimo de esa decisión, dada a conocer ayer por el Gabinete de Salud, y les invito a que todos los días pensemos en soluciones que sean colectivas y que favorezcan a la mayoría, que favorezcan a la gente. Eso es básico, que favorezcan a la mayoría. Hacemos este cambio y estamos regresando de una vez.